Bueno, vamos a tener la última clase del ABC de la Biblia, la cuarta clase. Bueno, en esta clase como que queríamos hacer un poquito una síntesis, un resumen de por qué elegimos leer la Palabra de Dios, por qué queremos leer la Palabra de Dios, qué es lo que la Palabra de Dios nos aporta y cómo hacemos para leer la Palabra. Fuimos aprendiendo algunos criterios, algunas generalidades acerca de la Palabra de Dios. También la idea era ser motivadores para que sigan profundizando en el estudio de la Palabra. Ahora, la idea es despertar esta inquietud y este deseo de acercarnos cada vez más y de profundizar cada vez más en la Palabra. Decíamos que la Palabra de Dios nos transforma, transforma nuestra mirada. Cuando nos acercamos a la Palabra de Dios, vemos que es como ponernos unos anteojos que nos permiten ver de una manera diferente. La realidad. Tenemos hasta una mirada más optimista de la vida, más esperanzadora de la vida, cuando podemos profundizar y entender los textos. Porque los textos de la Palabra de Dios no son otra cosa que, no intentan otra cosa que transmitirnos esperanza. En el fondo, en toda la Biblia, el objetivo es darnos esperanza y deseos de vivir cada vez con más intensidad y con más profundidad a la vida. Ese es el mensaje final de Dios. Esto lo vemos al caminar del pueblo de Dios y Dios acompañando al pueblo. Entonces, de esta manera es que nos sentimos atraídos a la Palabra para poder descubrirnos a nosotros como ser humano, como historia de la humanidad. Y a su vez, esta Palabra de Dios que convierte nuestros criterios, nuestros criterios de pensamiento, nos transforma con esta mirada más esperanzadora. Y en el Nuevo Testamento, esta idea del reino, que también nos da mucha esperanza y nos impulsa también a la construcción de una nueva forma de vida. O sea, no solamente transforma nuestra mirada, nuestra percepción, sino que nos impulsa a transformar esta realidad. Entonces, estos son los objetivos con los cuales buscamos leer la Palabra y acercarnos a la Palabra de Dios. A lo largo de la historia, desde las primeras comunidades, los cristianos siempre tuvieron una... En ese primer momento, los cristianos tuvieron como una... un deseo muy grande de profundizar en la Palabra. Y la Palabra tenía un rol central en las primeras comunidades, tenía un rol muy importante. Se rezaba mucho, se leía mucho, las reuniones litúrgicas eran en torno a la Palabra. A medida que fueron pasando los siglos, cuando la Iglesia fue tornándose más institucionalizada y empezaron a surgir otros escritos, y los escritos originales de los Evangelios y el Nuevo Testamento fueron quedando como en un lenguaje alejado de la gente, porque iban transcurriendo los siglos, de a poco a poco la Iglesia se fue alejando de estos textos de la Palabra de Dios. Y fue quedando para personas eruditas, para personas entendidas en la materia, ¿no? Para personas que profundizaban intelectualmente en la Palabra de Dios. Y a su vez, después, estas personas, que por lo general eran sacerdotes, religiosos, estas personas lo transmitían al pueblo en otros textos más adaptados al momento en que vivía la gente. Esto fue pasando y cada vez se fue profundizando más. En la Edad Media incluso se tendía hasta a desconfiar de la Palabra, porque la gente común no podía entenderla. Se creía que no podía entenderla. Entonces, había que dársela masticada. Yo siempre recuerdo mi abuela que contaba que ella tenía una Biblia en la casa cuando era chica, ¿no? Estamos hablando de principios de 1900. Cuando ella, que era chica, había una Biblia en la casa, y un día vino un sacerdote, el jura del pueblo, y le dijo a la madre, ¿no? A mi bisabuela le dijo, ¿y esta Biblia? No, bueno, nosotros la tenemos, hace mucho. Ah, no, pero ustedes no la pueden tener porque no sabrían interpretarla, y esta Biblia se la llevó, ¿no? Entonces, hasta ese punto habíamos llegado hasta que, precisamente, más o menos, en 1900, un poquito antes tal vez, se empezó a volver a este estudio de la Palabra y a tratar de difundirlo de nuevo a la gente, ¿no? Esto toma mucha fuerza en el siglo XX, principalmente después del Concilio Vaticano II. Y el Concilio, directamente, dice, la gente tiene que tener la Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene que estar cerca de la gente. Entonces, a partir de ese momento, nosotros quisimos profundizar. Textualmente, por ejemplo, del Verbum XXII, en el Concilio, dice, es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Lo aconseja expresamente y repetidamente también. Yo le puse este pasaje, pero repetidamente lo expresa el Concilio. En Latinoamérica también tenemos Medellín, Puebla, el Santo Domingo, que profundizan en esta línea. Eso en América Latina está muy difundido. Y hoy en día, la Palabra tiene mucha difusión en las comunidades y todos nos sentimos muy cercanos y muy atraídos a tener la Palabra en nuestras manos. En la Argentina también estamos tratando de impulsar el ABT, ¿no? Esta animación bíblica pastoral que hace que la Palabra de Dios participe de todos los ámbitos de la Iglesia, ¿no? Que se difunda por todo el común espíritu, ¿no? Que se difunda por todos los ámbitos de la Iglesia. Entonces, surgen círculos bíblicos, surgen muchos cursos como este de estudio de Biblia para que todos podamos entender un poco más y profundizar un poco más en esta Palabra que nos transforma, ¿no? Entonces, dentro de estas muchas maneras de acercarnos a la Palabra de Dios, nosotros puntualmente vamos a esbozar una que está basada en Carlos Mesters, en la forma que tuvo él de ser pionero en esto de llevar la Palabra a las comunidades de base, ¿no? Siempre en forma de oración, él habla de que la Palabra, el acercamiento a la Palabra es como una mesa de tres patas, ¿no? En donde tenemos, por un lado, el texto, la Biblia, una de esas patas, otra de las patas es la realidad, esta realidad que vivimos y con la cual nosotros nos acercamos a esa Palabra. Nosotros venimos de una vida, de una rutina y de un montón de acontecimientos que nos sensibilizan y que nos hacen tener una experiencia respecto de los acontecimientos de la vida y con esta experiencia nos acercamos a la Palabra. Y la tercer pata con la cual nosotros hacemos este acercamiento a la Palabra de Dios es la comunidad, ¿no? Tanto la comunidad iglesia que nos ayuda a interpretar, que nos da estos lineamientos para que nosotros podamos acercarnos y entender mejor los estudios bíblicos, ¿no? Todo este, fomentar estos estudios bíblicos, así como la iglesia grande como las comunidades pequeñas, ¿no? Mi comunidad que es la que me ayuda y me da experiencia de comunidad. Entonces, de esta manera yo puedo comprender cuando la Palabra habla de comunidad. Yo me acerco con mi realidad al texto y el texto me devuelve a mí un mensaje que yo lo comparto y lo confronto con mi comunidad, que es la que me ayuda a trabajar estos temas. Entonces, esto es lo que Mester propone y dentro de esto él habla de siete pasos, de siete pasos de acercamiento a la Palabra de Dios, ¿no? Bueno, uno, como decíamos, es partir de la realidad de hoy. Esto después también lo aplica a la lectura divina, que bueno, eso en otro momento por ahí lo podemos también ver, ¿no? Pero la lectura divina se puede aplicar mucho esta forma de estos siete pasos para hacerlo más cercano a la gente. Entonces, esta realidad que yo tengo es con la cual me acerco a la Palabra de Dios. Después, este acercamiento también pasa por conocer el texto de manera literaria, ¿no? A ver, ¿qué dice el texto? ¿De qué trata este texto? ¿Cuál es el contenido? Yo leo un pasaje y empiezo a pensar, bueno, a ver, ¿cuál es el contenido? ¿De qué trata? El texto, ¿sí? Todavía llegará a qué me dice a mí hoy la Palabra, ¿no? Esa es como la gran tentación y una costumbre que tenemos de acercarnos a leer un texto y enseguida tratar de sacar el mensaje. Bueno, lo que proponemos es, en base a lo que estamos empezando a estudiar y conocer, tomarnos un tiempo antes de descubrir el mensaje que me dice a mí hoy, ver qué es lo que quiso decir el evangelista, ver lo que dice el texto en sí. Entonces, una vez que yo estudio y veo lo que dice el texto en sí, ahí recién empiezo a tratar de ver qué me dice a mí hoy. Entonces, el primer paso es me acerco con mi realidad, tengo que hacerlo consciente esto, saber que yo llego y tengo una experiencia del tema. Por ejemplo, Jesús sana a un enfermo, ¿no? Entonces, yo tengo experiencia de enfermedad, yo sé lo que es tener un familiar enfermo. Si yo me pongo en el lugar de yo tener un familiar enfermo, voy a entender esa realidad del texto de una persona que trae a un enfermo para que Jesús lo sane de otra manera. Entonces, el segundo paso, conocer el texto, la historia, de qué trata, cuáles son los personajes, qué lugares, en qué lugares está ambientado, tanto el lugar geográfico, la ciudad, qué palabras significativas hay, qué palabras se repiten en este texto. Después, una vez que veo este texto y analizo esto, el mensaje, no el mensaje, sino el contenido, de qué trata, empiezo a ver el contexto del hecho, el contexto en que ese acontecimiento pasó. No sé, Jesús está hablándole a la gente, Entonces, empiezo a ver, bueno, Jesús era un gran profeta, empiezo a pensar en que la gente lo reconocía, la gente lo seguía, había una multitud que quería escucharlo, ese es el contexto del hecho. Y después, el cuarto paso, sería el contexto en que fue redactado este Evangelio. Decía, por ejemplo, este pasaje del Evangelio, decíamos que los Evangelios fueron escritos entre el año 70 y 100. Sin embargo, Jesús vivió en el año, pongámosle, 30. Entonces, un contexto histórico era del año 30, cuando Jesús le hablaba a la gente. Y otro contexto distinto era cuando el Evangelista lo escribía y a lo mejor las comunidades estaban siendo perseguidas. Entonces, esa teología, ese contexto, también está presente en el escrito, ¿no? Tanto el momento en que fue el hecho, como el momento en que fue el escrito en el texto. Esos serían el punto 3 y 4. El punto 5 y 6 se refieren al mensaje en sí. De la misma manera, esto ya sería un nivel un poco más teológico. Todavía no, ¿qué me dice a mí hoy? Sino, ¿cuál es el mensaje que transmite ese texto? Tanto el mensaje que pudo haber transmitido Jesús en el momento del acontecimiento, como el mensaje que quiso transmitir el Evangelista en el momento de escribir. Y por último, recién ahí, empezamos a celebrar esto, ¿no? Queremos celebrar esto que recibimos. Y sí, ver qué me está diciendo a mí. El texto. Entonces, es complejo y por ahí lleva más tiempo para poder hacer esta dinámica, ¿no? Pero les garantizo que esto les va a dar una profundidad en los textos que incluso lo van a poder trabajar ustedes en sus comunidades con su gente. Busquen los textos que tiene Mesters acerca de lectura delante, que él utiliza estos pasos y de esta manera ellos lo van a poder aplicar en sus comunidades. Bueno, espero que les haya gustado el curso y los espero en los siguientes módulos, en los que me toque a mí y si no, con los otros docentes. Gracias.